Muy bien, buenos días y un gran gusto. No, por favor, gracias por este tiempo. Sabemos que forma parte usted de los equipos, o del equipo de más estrechos colaboradores, del actual Ministro de Economía y también precandidato a Presidente de la Nación, que mañana va a estar en nuestra... esta noche en realidad va a estar ya en nuestra provincia y queremos saber cuáles son los ejes con los que está realizando esta mini gira que incluye San Juan, La Rioja y obviamente nuestra provincia. Sí, está haciendo esta mini gira que la verdad que es importante porque creo yo que lo más relevante está pasando hoy en el interior del país. Sergio Massa habla siempre de una mirada federal. Muchas veces estamos muy concentrados en el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, pero lo interesante en términos productivos, de desarrollo económico, de innovación, de universidades, de nuevas ideas y de nuevo vínculo con el mundo, se está dando en el interior del país. El objetivo de Sergio Massa es hacer varias giras federales, esta vez arrancó efectivamente por San Juan, La Rioja y Tucumán y luego va a recorrer distintos puntos del país. Se trata de esto, de integrar una Argentina que tiene 6.000 kilómetros de distancia, 24 provincias, 70 grandes aglomerados, una provincia como Tucumán que tiene un desarrollo económico significativo, yo he ido varias veces a la provincia, es recorrer, es escuchar, es entender la realidad de las provincias y pensar para adelante un gobierno de verdad federal y muy integrado con los gobernadores, sobre todo del norte del país. Va a tener, de hecho, una cena con varios gobernadores del norte del país. ¿Cuándo va a ser esa cena con los gobernadores? Entiendo que la estaban organizando para esta noche, pero seguramente puede que haya cambios de agenda porque como es muy apretado todo, pero sí va a tener una reunión con varios gobernadores del país. Así que, en principio, podría ser que esa cena se dé esta noche en la provincia. Sí, no quiero, digo, como las giras, yo he estado en varias giras de campaña y uno va bien y se estigna los horarios y se complica, seguramente eso se va a ir organizando, pero lo que está claro es que tiene un apoyo muy importante de varios gobernadores del país, sobre todo en el caso de Tucumán. Claro. Ahora, particularmente, se lo ha visto muy interesado a Massa por estar acá en el norte, porque hace unos días estuvo en Santiago del Estero, que cumplió años, y ahora arrancando justamente por San Juan, pero concluyendo acá en Tucumán, que justamente Tucumán es la provincia que al menos hasta acá, junto con Formosa, le ha dado los mejores resultados al peronismo. No solo esto, sino que en Tucumán ha pasado algo para mí muy importante, es la afluencia de votantes. Fue muy alta la cantidad de gente que votó y eso es importante porque no ha pasado en el resto del país. Tenemos un problema, me parece, en gran parte del país, que no ha sucedido en Tucumán, y es que bajó mucho el número de cantidad de gente que va a votar. Es verdad. Por eso, lo primero que nosotros queremos insistir es que hay que ir a votar, hay que ir a votar porque un gobierno se construye con legitimidad, con muchos votos. Quien le toque gobernar tiene que tener la fuerza de los que lo han votado y dicen es por acá, vamos a ir por acá. En Tucumán sucedió con claridad con la elección del gobernador Jaldo. Y me parece a mí que eso es valioso para rescatarlo también. Ha tenido una cantidad de votantes muy importante en la provincia. El norte grande que se viene planteando hace mucho tiempo, en mi opinión, el Estado Nacional tiene una deuda con el norte del país hace ya mucho tiempo y eso lo está saldando en parte ahora haciendo recorridas como la que tuvo en Santiago del Estero, pero sobre todo pensando políticas que acompañen al proceso de industrialización, de desarrollo económico y de apoyo a cuestiones tan claras como el tema vivienda, que son una de las necesidades más grandes del norte del país. Sí, hay un viejo reclamo que tenemos los tucumanos y es lo que implicó en términos económicos y en términos demográficos el cierre de ingenios azucareros, de una decena de ingenios azucareros en el año 1966, por ejemplo, con Honganía, que si bien es cierto se recuerdan como fechas, pero hay un viejo reclamo de que haya también una suerte de reconocimiento económico, esa pérdida, que generó esa herida que todavía no cierra y hay pueblos que aún no se han recuperado después de tantos años. Bueno, así como en su momento se hizo lo que fue el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, estoy hablando hace varios años como un reconocimiento a esa dificultad, yo vengo insistiendo hace mucho tiempo, lo he hablado con Sergio Massa, él lo ha planteado varias veces, la necesidad de esto, de un fondo compensador, pero que tenga el objetivo de reindustrializar. Exactamente. Nosotros, la Argentina en los próximos años va a crecer la economía, porque tenemos litio, alimentos, energía, economía del conocimiento, no hay duda que va a crecer. El gran debate es cuánto los 46 millones argentinos van a estar adentro, y para que logremos que los 46 millones argentinos estén adentro, tenemos que industrializar, tenemos que hacer litio y baterías de litio, soja y aceite de soja, cadenas productivas como se desarrolla en el norte del país, en ese sentido, un eje importante en la campaña de Sergio Massa es el tema de la producción, de darle valor agregado a la actividad económica, así es como se genera empleo, y de ir para adelante, construir un orden económico para adelante, yo veo en el norte del país no solo la necesidad de generar un esquema de compensación económica, sino sobre todo la posibilidad de darle, generar mano de obra intensiva, actividades económicas, mano de obra intensiva, para construir trabajo en los próximos tiempos. Sí, claramente. Ahora, uno podría preguntarse, ¿por qué Sergio Massa? ¿Por qué apoyar a Massa? Y si uno a veces ve la película o parte de la película en realidad y que se reflejan algunas fotos de tapa de los medios en donde machacan, por ejemplo, con la inflación, con que es verdad que también está costando que haya recuperación del poder adquisitivo de los salarios, ahora, que son dos pedacitos de la gran película, pero ¿por qué apostar por Sergio Massa? Yo diría que hay dos temas centrales por qué apostar por Sergio Massa. El primero es que se preparó para ser presidente. No es simple la tarea de ser presidente, es una persona que se preparó, que sabe de energía, de seguridad social, del mundo del trabajo, que ha recorrido el país, como decía antes, un país que tiene 6.000 kilómetros de distancia, que se ha vinculado con el mundo, que tiene una mirada para adelante. Se preparó para ser presidente. Es la persona, en mi opinión, más preparada para ser presidente de la Argentina. Ha sido candidato ya de una oportunidad y eso realmente le da un valor de conocimiento. Y lo segundo es que en un contexto muy complicado y efectivamente el tema de inflación es muy complejo y el precio de los alimentos y mucha gente que la pasa mal, y yo hablo todo el tiempo de eso, o sea, convivo con el dolor de mucha gente que la pasa mal, tomó una papa caliente en el último año como ministro de Economía, estabilizó la situación macroeconómica, falta mucho, pero estabilizó la situación macroeconómica, está a punto de reordenar el acuerdo con el Fondo Monetario, lo vemos buscando dólares, suanes, reales, yendo, viniendo, buscando apostar a estabilizar la situación económica, y en los últimos meses con dificultades bajó un poco la inflación y sobre todo la inflación en alimentos fue un poquito más baja que la inflación general. Hay mucho para encarar para adelante, pero yo diría que esas dos razones, una es que la persona que es más preparada para ser presidente de Argentina y segundo que en un contexto muy complicado empezó por estabilizar la cuestión macroeconómica, no sin dificultades porque realmente tengo claro lo que le cuesta a la familia llegar a fin de mes. En estos últimos días estamos escuchando discursos en el contexto de primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, en donde desde la oposición se habla como ya no se puede ofrecer la revolución de la alegría, si se utiliza mucho la palabra dinamitar, por ejemplo, en esta idea de proponer algo nuevo, y uno tiene la sensación de que ese dinamitar en realidad está asociado a ajustes de evaluación, desinversión en educación porque incluso de eso se habla, incluso entregando vouchers para que se estudie, digo, ¿cómo se ve? ¿Cómo ven ustedes desde el equipo de Sergio Massa ese tipo de discurso que pretende llegar a la Casa Rosada, claramente? Sí, yo creo que son discursos vacíos que no tienen ningún sentido. La Argentina tiene problemas claramente. estamos frente a un gran cambio sin duda, tenemos un cambio fuerte en la escuela secundaria, en el sistema de crédito, en los programas sociales, en el modelo de desarrollo económico, sin lugar a dudas. Ahora, hay dos maneras de hacer ese proceso de cambio. Una es de manera equilibrada, ordenada, equilibrando entre Estado y mercado, teniendo el Estado un rol para regular, para acompañar, y también promoviendo la inversión privada, el desarrollo productivo, al pequeño emprendedor, quitando impuestos a aquel que produce y vende desde una pyme, desde un taller, una forma de hacerlo de manera equilibrada y ordenada, y otra es a lo bestia. A lo bestia es, a lo bestia, generar pobreza. Si alguien decide hacer una devaluación como viene, o genera un mecanismo de cambio brutal, a lo bestia va a generar pobreza. Eso ya se vivió en la Argentina. Está claro que hay problemas, pero la salida es el equilibrio, es orden, es equilibrio, en mi opinión es eso lo que estamos planteando, lo que está planteando Sergio Massa, lo que está planteando Unión por la Patria. El otro mecanismo sirve como eslogan, yo entiendo que cuando uno dice una cosa brutal, tipo cárcel o balas, es llamativo, pero este no es el camino y no la responsabilidad de la política, no es decir cualquier cosa, sino es serenar, cuidar, y ayudar a integrar a los que menos tienen. Sí, claramente. Daniel, está confirmada la agenda de mañana porque en principio lo que sabemos es que mañana va a haber un acto muy importante durante la mañana en el predio de un ingenio azucarero en el este de nuestra provincia, en Bande del Río Salí, en donde la verdad que todo el músculo del oficialismo tucumano está puesto justamente en ese acto para mañana. Sí, claramente. Como digo, la dinámica de la campaña siempre va agregando actividades, cosas, porque siempre hay mucha gente, sobre todo he ido a varias actividades en Tucumán, siempre es con mucha gente, con lo cual los horarios siempre se van extendiendo un poco, pero esa es la actividad y estaría cerrando esta primer gira federal que arrancó anoche con San Juan con esta intención de hacer permanentes recorridas provinciales y poniéndole acento en esto, lo interesante, lo nuevo, lo moderno que está pasando en el interior del país. Daniel, muchísimas gracias por este contacto con LB12. Gracias y buenos días. No, por favor, hasta pronto, que tenga buen día. Estuvimos delegando con Daniel Arroyo, diputado nacional y ex ministro de Desarrollo Social de la Nación.